La gran vida Cada cual en este mundo Cuenta el mundo a su manera Y lo hace ver de otro modo En la mente de cualquiera Se encarnase en mí De los ocultarios Después de hacerme sufrir De los ocultarios En su revista Yo soy la La gran vida Para mí es indiferente Lo que sigas con el blanco De los ocultos Fue ese reato, entiendo que alguien te queda la fe, después de todo lo que hice, esa es tu forma de ser. Ya confiaba sin mentir, en la piel de tus besos, mentiste serenamente, y el te lo juro yo por eso. Teatro, tuyo es puro teatro, fue mi ser y mi ser. He estriado sin amor, fue tu mejor ocasión, desluzar mi corazón. Teatro, tuyo es puro teatro, 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 teatro. Teatro, tuyo es puro teatro, 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 teatro. Teatro, tuyo es puro teatro, 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 teatro. Teatro, tuyo es puro teatro. ¡Gracias! Música 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 Música